Si queremos separar la clara de la yema, pues hacemos esto. Vamos a suponer, supongamos que tiene que entrar todo por ahí. Pues mira, fijaos qué fácil, la yema queda arriba y la clara va bajando. Lo que pasa es que este embudo es muy, muy estrecho, tenía que ser un embudo un poquito más ancho. Si ponemos así, ahí ves, va a llegar el momento en que va a quedar solamente la yema arriba y la clara abajo. Esto se hace mejor poniendo el embudo en una jarra, se apoya y te olvidas y dices, bueno, cuando vuelva ya ha caído todo. Espero que os guste. Yo lo hago y funciona, lo que pasa es que es mejor con la jarra, si apoyas en la jarra pues no tienes que estar aquí con la mano sujetándola, venga, pero al final cae y se separa. La yema queda arriba y la clara queda abajo, estupendo. Espero que os guste. Hacerlo si os gusta.